¿Sabías que más de 10 billones de kilos de basura plástica son arrojados al mar cada año? Millones de aves y mamíferos mueren por esta contaminación. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. ¡Salvemos los mares! Mingas por el mar. Te invita a las mingas de limpieza de playas. 9 de enero, en Gabao Playas. 16 de enero, Mar Bravo Salinas. 23 de enero, Montañita. 30 de enero, Ayampe. Y recuerda la regla de las tres R's. Reduce, rehúsa y recicla. ¡Pilas! Así salvaremos nuestros mares. Ecuador ama la vida.